Estamos listos ya con esto. No, no, explico. Sí. Pinnitus. Oh, bueno. Explique de nuevo. Que se hizo. Mediante un proceso de dos minutos cambiamos de color a esta figura. Solo dos minutos bastó para que cambie de color y de esa manera pues los vientes puedan variar sus exhibiciones tanto de color café como de color blanco.